Gloria al Señor, aleluya Aleluya al Señor Se puede sentar un minutito Le voy a pedir a mi esposo que pase por aquí Para que salude a los hermanos E inmediatamente comenzamos a buscar La palabra para predicar en esta noche Gloria, 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 gloria Yo creo que usted ha venido a este lugar A adorar y alabar al Rey de Reyes Y Señor de señores Yo creo que usted ha venido a este lugar Es adorar y alabar al Rey de Reyes Y Señor de señores, aleluya Hay algo por qué darle gracias al Señor Hay algo por qué darle gracias al Señor Todos los días Porque si usted está aquí Es porque Dios le dio vida Y si Dios le dio vida Hay por qué darle gracias al Rey de Reyes Y Señor de señores, aleluya Gloria al Señor De verdad que nos gozamos de una manera grande Poderosa y especial De estar en este lugar Adorando y glorificando el nombre Del Dios Todopoderoso Que vive y reina por los siglos de los siglos Mi nombre es reverendo Roberto Colón Gloria al Señor Ministro de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional Región de aquí de Puerto Rico Gloria al Señor Reciba saludos de nuestro presidente Reverendo Manuel Fuentes De nuestro prepítero en el distrito de Ponce Reverendo Nemeas Roche De nuestro pastor Reverendo Nestalí Rivera Y de mis hijos Gloria al Señor Yediel y Yaciel Gloria al Señor Y de verdad que nos estamos gozando De una manera especial y poderosa De estar en este lugar Porque qué hermoso Es que podamos decir Aleluya Que todavía hay gente Aleluya Gloria al Señor Que adora y alaba al Rey de Reyes Señores, señores Que no ha doblado su rodilla A los baales Si no Aleluya Que seguimos predicando Aleluya Un Dios de poder Un Dios de santidad Un Dios Aleluya Que vive y reina Por los siglos de los siglos Gloria al Señor Así que nos gozamos Gracias al pastor Filpi Por esta invitación Y esperamos seguirnos gozando Del Señor Amén Ahora sí amado Póngase de pie Gloria al Señor Vamos a buscar la palabra A ser considerada En esta noche Que se encuentra En el libro de Génesis Génesis capítulo 25 Vaya al versículo 21 Hasta el versículo 34 Cuando usted lo tenga Dice amén Génesis capítulo 25 Versículo 21 al 34 Lees Bajo la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y oró Isaac A Jehová Por su mujer Que era estéril Y lo aceptó Jehová Y concibió Rebeca Su mujer Y los hijos Luchaban dentro De ella Y dijo Si es así ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar A Jehová Y le respondió Jehová Dos naciones Hay en tu seno Y dos pueblos Serán divididos Desde tus entrañas El un pueblo Será más fuerte Que el otro pueblo Y el mayor Servirá al menor Cuando se cumplieron Sus días Para dar a luz Es aquí Que había gemelos En su vientre Y salió El primero rubio Y era todo velludo Como una pelliza Y llamaron Su nombre Esaú Después Salió su hermano Trababa su mano Al calcañar De Esaú Y fue llamado Su nombre Jacob Y era Isaac De edad De 60 años Cuando ella Los dio a luz Y crecieron Los niños Y Esaú Fue diestro En la casa Hombre del campo Pero Jacob Era varón quieto Que habitaba En tiendas Y amó Isaac Esaú Porque comía De su casa Más Rebeca Amaba a Jacob Y guisó Jacob Un potaje Y volviendo Esaú Del campo Cansado Dijo a Jacob Te ruego Que me des A comer De ese guiso Rojo Pues estoy Muy cansado Por tanto Fue llamado Su nombre Edom Y Jacob Respondió Véndeme En este día Tu primogenitura Entonces Dijo Esaú He aquí Yo me voy A morir Para que pues Me servirá La primogenitura Y dijo Jacob Júramelo En este día Y él le juró Y vendió A Jacob Su primogenitura Entonces Jacob Dio a Esaú Pan Y del guisado De las lentejas Y él comió Y bebió Y se levantó Y se fue Así Menospreció Esaú La primogenitura Vamos a orar Padre En el nombre De Jesús De Nazaret En esta noche Yo he llegado Hasta este lugar En tu nombre Para predicar Tu palabra Oh Dios De los cielos A ti te doy La gloria Y la honra Porque durante Todos estos días Desde el final Del año 2014 El comienzo De 2015 Aquí se ha estado Celebrando Una fiesta Al Dios Del cielo Padre En esta noche Te pido Que me permitas Esconderme Detrás de tu espalda Para que seas Tú Dios El que hables A este pueblo En esta noche Le pido Al Espíritu Santo Que escudriñe El corazón De cada uno Y que me sea Revelada Esa necesidad Para que Atrapé Esa palabra Esa necesidad Sea suplida Padre mío Predicaré Tu palabra Tú harás Lo que tú quieras Y yo me encargaré De darte a ti La gloria Y la honra En el nombre De Jesús Amén Y amén Alabado sea El nombre Del Señor Se pueden sentar Mis amados hermanos Y voy a predicar Bajo el tema En esta noche No es negociable Alabado sea El Señor Dígale que está A su lado No es negociable No es negociable Alabado sea El nombre del Señor Hermano Filpi No es negociable ¿Verdad que no? No, no es negociable ¿Verdad amada? Aleluya No es negociable Alabado sea El nombre del Señor Quiero comenzar Diciéndoles amado Que es para mí Un grande privilegio El estar aquí En esta noche Para compartir Con ustedes Me he gozado Amén Desde mi casa Allá en Ponce Anoche estuve Viendo el culto Escuchando Al hermano Piña También había estado La noche anterior Escuchando Al hermano Candelita Ya que estuvimos Desde el 27 de diciembre Estábamos en Santa Cruz Predicando Con los hermanos Unidos en Cristo Despidiendo el año Llegué El primero de enero Aquí a Puerto Rico Inmediatamente Verdad Nos unimos A esta fiesta Pentecostal Esta fiesta Que Dios ha preparado Amén El año pasado Estuvimos aquí Ciertamente Nos gozamos Pero lo pasado Ya pasó Y la bendición De hoy es nueva Amén Alabado sea El nombre del Señor Yo quiero preguntar En esta noche Aleluya Si aquí hay gente Que están dispuestos A pelear Por su bendición Amén Que bueno Entonces usted Ya está ready Para predicar Conmigo Quiero decirles Amados Aleluya Que este año Es un año El cual Ha comenzado Yo no sé Como usted lo ve Pero en mi vida Personal Aleluya Dios ha hablado Mi vida De una manera Muy grande Acerca de los planes Que Dios tiene Aleluya Y quiero decirles Que siempre Tengo por costumbre Que cuando un año Termina Y comienza otro Siempre oro Al Señor Preguntándole Porque a quien Le puedo preguntar Yo si no Al Dios Que todo lo sabe A quien Le vamos a preguntar Nosotros Si no Al Dios Del futuro Del pasado Y del presente A quien Le puede preguntar Usted A quien Le pregunta A los muertos A la baraja Al cigarro A los demonios Aleluya Pero nosotros Tenemos un Dios Que todo lo sabe Y a ese Es que nosotros Tenemos que Preguntarle Pregunte Aleluya Yo no sé Una vez Yo prediqué Y cuando terminé De predicar Una hermana Me dijo Ay hermana Yo quisiera Que Dios Me hablara Tanto Como le habla A usted Y yo le dije Bueno pues Hable con él Y pregúntele Aleluya Porque No le puede hablar Alguien Con el cual Usted no habla Si usted no habla Con Dios Le aseguro Que Dios No le va a hablar Porque cuando Usted habla Con Dios Entonces se establece Una relación Donde yo hablo Y él me habla Yo le pido Y él me da ¿Me está entendiendo? Entonces Aleluya Yo pregunto Y él me contesta Hay gente Que me pregunta Oye ¿Cómo tú le hablas A Dios Y Dios te contesta? Ah bueno Porque en esos asuntos Yo soy con Dios Como una niña pequeña Yo pregunto 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 Y hasta que el Señor No me hable Yo no lo dejo tranquilo Quiero pedirles Una petición especial El pastor Por poco me pone Decía Disciplina Estaba buscando estrella Para ponerle en disciplina Porque no la veía Es que había llamado Al hermano Sammy Que íbamos a estar En centro médico Visitando A un joven Al cual yo Voy a hacer Que usted Ore por este muchacho Esto es a las buenas O a las malas ¿Sabe hermano? Usted tiene que llevarse Ese nombre anotado En su Biblia Busca un bolígrafo Y anótelo Él se llama Fernando Suárez Fernandito Es el hijo De los pastores En Santa Cruz Mire lo que hace Dios Las cosas que uno No entiende Íbamos para Santa Cruz Aleluya No estaba en nuestros planes Ir a Santa Cruz Nos íbamos a quedar En Puerto Rico De repente El Señor ¿Verdad? Tornó Todo diferente Y fuimos a Santa Cruz Y el día que llegamos A Santa Cruz Hermano Esa madrugada El hijo del pastor Fernando Suárez En Santa Cruz Tuvo un accidente Automovilístico Aquel carro Dio cuatro vueltas Y él se salió Del vehículo Del cuerpo Hacia afuera Mientras ese carro Daba vueltas Pero yo quiero Que usted sepa Que no se rompió Ni un huesito Pero ese muchacho Está en intensivo Aquí lo trajeron En ambulancia Y Dios permitió Que nosotros Llegáramos ese mismo día Nos quedamos allá Con la iglesia Predicamos Dimos el culto De despedida de años Y ellos vinieron En ambulancia Para traer a su hijo Puerto Rico Yo vengo de intensivo Donde él está todavía Entubado Porque tuvo muchas ¿Verdad? Ese cuerpo Grande y delgado Dando golpes En ese carro Los golpes Fueron en sus pulmones Hermanos Pero cuando yo Estaba allí Y yo me arrodillé Una mañana Y le dije al Señor Yo me voy a arrodillar Aquí Oiga cómo es que se hace Y hasta que tú No me hables Yo no me voy a levantar Y yo me arrodillé Hermano Yo no me acuerdo Ni la hora que era Yo sé que como A las tres horas Tenía un santo dolor De espalda Porque yo soy Grande y gorda ¿Sabe hermano? Y estar allí arrodillado Eso me dolía La espalda No piense usted Esto cuesta Sacrificio Pero ¿Sabe qué Yo le decía A mi espalda? Espalda Aunque me duela No me voy a levantar Porque me voy a quedar Aquí hasta que Jehová me hable Y no me levanté Y a las dos De la tarde Hermano Desde la mañana Ahí de rodillas A las dos De la tarde Jehová me habló Y Jehová me dijo Estrella Yo le voy a dar Otra oportunidad Alabado sea el Señor Inmediatamente Nos comunicamos Y vengo De intensivo Llegó allí Este muchacho Está entubado Está sedado Oiga Y cuando entré Yo veo aquel cuerpo Que no se mueve Y le digo al Señor Señor yo quiero una señal Y yo quiero saber Si tú estás obrando En ese cuerpo Por lo tanto Yo le voy a pedir Señor yo te pido Que este cuerpo Reaccione Mire amado Y aquel cuerpo Empezado a temblar Y las máquinas Empezaron a sonar Y la enfermera Me dijo Bueno señora Y quien usted es Que ha alterado Tanto ese muchacho Aleluya Sabe una cosa Amado Nuestro Dios Habla Nuestro Dios Escucha Nuestro Dios Responde Lo que pasa es Que nosotros Tenemos Que pararnos En la brecha Cuando tenemos Que hacerlo Y tenemos Que decirle Esta carne Que se revela Contra el Espíritu Que se tiene Que sujetar Al Espíritu Y que tiene Que hacer Lo que tiene Que hacer Porque esta carne Es débil Aleluya Pero yo necesito Que usted Ore Porque usted Sabe Que estos días Son días De fiesta Los médicos Se van de vacaciones Cierran las oficinas Necesitamos Que aparezca El médico Que lo va a mandar A desentuar Porque yo soy Amado Que Dios Hizo un milagro Grande Ese muchacho No se rompió Un hueso Simplemente Sus pulmones Y un golpe Pequeño Que tuvo En la cabeza Aleluya Pero cuando Dios Dice Yo le voy a dar Una oportunidad Amado Aleluya Él no miente Él se llama Fernando Suárez Y yo sé Que aquí está El pueblo de Dios Que ora Y yo le voy a pedir Que usted se lo lleve En su oración Y yo lo que le pido Amado ¿Sabe qué? Una experiencia Personal Con Dios Que le haga servirle Para siempre Y que aparezca El médico Que lo va a mandar A desentuar Amén Porque cuando le bajan La sedación Él inmediatamente Reacciona O sea que él está Amén Bien lo único Que lo tiene Encedado Para que ese pulmón Repose Pero a dónde Quiero llegar Quiero llegar Amado Que nosotros Tenemos un Dios Que habla Pero nosotros Tenemos que preguntarle Y esperar Hasta que él responda Cuando el año 2014 Terminaba El año 2014 Yo no sé Cómo fue para usted Pero el 2014 Para mí fue un año Bien duro Porque el diablo Me atacó A mi cuerpo Pensando Que de esa manera Yo me iba A callar la boca Pensando Que de esa manera Yo no iba A predicar más Muchas veces Muchas veces Llegué a predicar Enferma Y yo le decía Al diablo Bueno diablo Que es lo que tú Que es lo que tú Te estás creyendo Para que yo no predique Tendría que pasarme Algo en la boca Que yo no predique Usted me está Entendiendo Porque yo voy En sillón de ruedas En camilla Agarrar Yo no sé Cómo usted Lo está entendiendo Y por lo tanto Mientras yo tenga Boca para hablar Yo voy a predicar La palabra Recuerdo Aleluya Yo creo que Erick estaba con nosotros Cuando fuimos allá Me levanté de la cama Con un mareo Hermano Un ataque terrible Que habíamos recibido Aleluya Y un día En medio de aquel ataque Tan tremendo De un mareo Que no podía levantarme Yo le dije a mi esposo Bueno Roberto Lo peor que yo puedo tener Que me cause Este mareo Tan tremendo Es que yo tenga Un tumor en la cabeza Pero desde ya Mira hermano En la cama Acostada Con un mareo Que no me permitía Levantarme Oiga cómo es esto Yo le dije En aquella cama Que el diablo Sepa Que desde esta cama Estrella Bacenete Está diciendo Que no me importa Si tengo un tumor En la cabeza Número uno No me voy a operar Y número dos Voy a predicar Hasta que Jehová Quiera que yo predique ¿Sabe una cosa? Se fue el mareo Hermano Se fue Porque lo que Buscaba el enemigo Era detenerme Lo que el enemigo Buscaba Que yo no estuviera Aquí en esta noche Predicando Pero cuando se Terminaba el año Yo le dije al Señor Ay Señor Tú que conoces El futuro Tú que sabes Lo que va a ocurrir Para que no me tome Por sorpresa Porque yo soy De los que creo Que la palabra Dice y tiene establecido Que nada sucede Sin que antes Jehová Se lo muestre A su siervo Los profetas Aleluya Dice la palabra Que no tendré temor A malas noticias Pero sabe una cosa Teniendo un Dios Que conoce el futuro ¿Por qué voy a dejar Que me tome Por sorpresa? Si yo tengo Un Dios Que revela Si yo tengo Un Dios Que habla Yo le dije Ay Señor Para que no me tome Por sorpresa Yo quiero saber Que va a traer El 2015 Levanta su mano Y adore a Dios Yo quiero saber Que va a traer El 2015 Hermano Y empecé Con esa cantaleta Ay Señor Yo quiero saber Que va a traer El 2015 Y al otro día Ay Señor Todavía no me han dicho Yo quiero saber Que va a traer El 2015 Y volví otra vez Ay Señor Mira Yo se lo dije En low, en medium En high En todas las velocidades Por la mañana El mediodía Por la tarde Todos los días De la semana Hasta que el Señor Me habló ¿Usted quiere saber? ¿Usted quiere saber? ¿De verdad? ¿Usted quiere saber? Ah pues déjeme Quitarme los zapatos Oiga lo que Jehová Me dijo Jehová Jehová Me dijo En el 2015 Y oiga algo Oiga Jehová Me habló A mí Pero yo soy De las que no tengo Ningún complejo Si Dios Le habla A alguien Delante De mí El problema Es de Dios Porque la promesa Yo la voy a coger Para mí también Si Dios Le habla A Phil Delante de mí El problema Es de Dios Porque yo voy a decir Esta bendición También yo la quiero Para mí Hay gente Que si Dios Le habla A otro Dicen Oye A mí el Señor No me habla Ay hermano Eso es gente Acomplejada ¿Sabes qué? No, 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 no Si Dios Le habla A otro Al lado Tuyo Dile Señor Yo no El problema El problema Es tuyo Si tú le hablaste Delante de mí Yo quiero Esa bendición Esa palabra También Es para mí Aleluya Entonces Jehová me dijo ¿Tú quieres saber Que va a traer El 2015? Sí Señor Yo quiero saber Y me dijo Ah bueno Pues oye bien Oiga lo que el Señor Me dijo Jehová me dijo Estrella En el 2015 Pelearán Contra ti Pero no Te vencerán Alabado sea El nombre de eso Ah yo creo Que usted no lo cogió Para usted Aleluya Cuando Jehová Me dijo eso A mí no me preocupó La pelea A mí me regocijó La victoria Mi alma Alabo Jehová Hay gente Que en esta noche No quiere recibir Esa palabra Porque esa palabra Dice Que en el 2015 Va a haber guerra Que en el 2015 Va a haber lucha Y hay gente Que no quiere guerra Hay gente Que no quiere lucha Hay gente Que no quiere seguir Batallando Pero ¿sabe qué? Esto es Hasta que suena La trompeta Esto es Hasta que suena La trompeta Pero en el 2015 Está garantizada La victoria De la iglesia No te vencerán No te vencerán No te vencerán Aleluya ¿Sabe qué significa eso? El diablo Se puede inventar Lo que quiera El diablo Puede usar Lo que quiera El diablo Puede levantar A quien quiera El diablo Puede venir Por donde quiera La prueba viene Puede venir Por cualquier camino Puede llegar En enero Y no me vencerá Puede llegar En febrero Y no me vencerá Alguien se quiere Agarrar de esa Barra Aquí vas allá Alguien se quiere Agarrar de esa Palabra Y para ese Filme Y decir No 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 Aba No Me vencerá No 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 Me vencerá Hay quien Ya está pensando En la prueba De la lucha En lo que va a ocurrir En Puerto Rico En el 2015 Pero desde el 2014 Ya yo estaba Celebrando Mi alma Laba Jehová Desde el 2014 Ya yo estaba Celebrando Que Que pase lo que pase Al fin y al cabo Yo estoy anclada En una promesa Que dice Que Jehová dijo Yo sé los pensamientos Que tengo Acerca De vosotros Pensamientos De bien Y no de mal Para que Obtengáis El fin Que esperáis Ay Dios mío Irratarabashandarabasaya Y sabe cuando Jehová le dijo Eso a Israel Cuando Israel No sabía Lo que pasaría Mañana Cuando Israel No sabía Lo que iba a pasar En diez años Cuando Jehová Le dijo Israel Vas a tener Que esperar Setenta años En el cautiverio Jehová le dijo Confía en mí Que yo sé Lo que yo estoy Haciendo Abasatabasaya Espera Espera Mi tiempo Ay Dios mío Espera Hay que aprender En el 2015 A esperar En el tiempo Del Señor Y el tiempo Del Señor Es bueno Aleluya Por lo tanto Yo estoy Tranquila ¿Sabe por qué? Porque que el Señor Nos hablara Y nos dijera Pelearán contra ti No te vencerán Es que ya Él fue Al 2015 Ya él había venido Ay Dios mío Yo no sé Si usted lo está Entendiendo Ya él Había vivido El 2015 De enero A diciembre Mi alma Laba el cordero ¿Usted lo entendió? Él pasó en enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre Y después Viró Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Junio Mayo En enero ¿Y sabe qué? ¿Usted lo entendió? Yo he visto Las peleas que vienen Yo he visto Las guerras Ay Dios mío Yo creo que usted No lo está entendiendo Yo he visto Los demonios Yo he visto A Satanás Yo he visto Los principados Yo he visto Pero ¿sabes qué? En todos Te he visto Vistoriosa En todos Te he visto Que has vencido Ay Dios mío Mi alma Laba a Dios ¿Y por qué tenemos Que tener nosotros Pánico? Dile que está a tu lado No es negociable Santo Dios Dile que está a su lado Dios es fiel Mira lo que yo le estoy Diciendo Está aquí Y oró Isaac A Jehová Por su mujer Que era estéril Y lo aceptó Jehová En otras versiones Dice Y le oyó Jehová Porque cuando nosotros Hablamos con el Señor Él nos oye Y le contestó Y cuando Dios Escucha La respuesta Viene Está seguro La respuesta Está segura Y la mujer Quedó embarazada Con su hibio Y oiga Esta mujer Mire Primero estaba Que se moría Porque no tenían Hijo Entonces Ahora está Que se muere Porque está embarazada Mire que cosa tremenda Es que las mujeres Ay gloria a Dios Por las mujeres Porque ella Primero estaba peleando Porque no paría Y ahora está embarazada Y dice Yo no puedo Con esto Porque ¿Sabe? Bueno Los hombres Nunca han estado embarazados Y gloria a Dios Porque nunca van a estar embarazados Es una mentira Del diablo Ay hermano Phil Usted es un hombre Que yo lo admiro Pero yo tengo que decir Una cosa aquí No se ofenda Dios sabe Cuando Dios puso A las mujeres A parir Y no a los hombres Que las mujeres Digan amén Porque a las mujeres Les da chikuncunya Y al otro día Están haciendo desayuno Y a los hombres Les da chikuncunya Y una semana Están acostados Porque tienen chikuncunya Alabe a Dios Si yo no digo Algo a favor De las mujeres No ha predicado Estrella Mire Y sabe una cosa Que esta mujer Piensa que tiene Un hijo en el vientre Y para su sorpresa Dentro del vientre De ella Es que yo me lo imagino Esto solamente Lo puede ver Una mujer Y se lo imaginan Los hombres Porque cuando Las mujeres Están encintas Los bebés Pastores Empiezan a moverse ¿Verdad? Y yo recuerdo Que cuando mis hijos Se movían Yo le cogía la mano A Roberto Y me la ponía Yo toca aquí Para que tú veas Y uno siente Ay papi Ya no vamos a tener Más ninguno Mire Los bebés Se van moviendo Y cuántos varones Aquí han sentido Los hijos Que están Estados en el vientre A ver Los varones ¿Verdad que sí? Eso es una cosa Bonita Y los muchachos En el vientre Hacen unos chichones Oiga Y uno tiene que cantarle Sobarlo Uno tiene que hablarle Para que se acomode Mi segundo hijo A las nueve En punto de la noche Como un reloj Empezaba Pa, 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 pa Hermano Y eso era una cosa Tan incómoda Que a esa hora Más bien Uno está casi Para empezar a dormir Ya no solo En el campo misionero Yo no sé En lo que Aconte Hace temprano Pero a las nueve De la noche Aquel muchacho A veces estaba orando Y ese muchacho Ta, 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 ta Y cuando nació Yo me paré Al lado de la cuna Yo dije Yo voy a ver Qué pasa a las nueve De la noche A las nueve De la noche El muchacho Cogía una piernita Como un reflejo Y pa, 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 pa Empezaba a moverla Y era que dentro De mi vientre A esa hora Se le activaba Un tic nervioso Ahí con la pierna Mire Allí no había sonograma Ay, Dios mío Yo tengo que llegar A donde tengo que llegar Y si yo me meto Por ahí pa abajo No salgo de aquí Así que yo voy a irme Alivianito Por aquí Nadando Sobre la La corriente Pero no me puedo Meter por ahí Pa adentro Mire No había sonograma No había forma De saber ¿Qué usted hace Cuando usted no tiene Forma de saber? Ella tenía Una guerra Allá adentro Y ella creía Que era uno Y ese muchacho Pum, pam, pim, pam, 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 pam Tanto que ella decía Ay, ay, ¿por qué vivo yo? Ella quería morirse Con este revolú Que tenía allá adentro ¿Y sabe qué dijo? No había sonograma No había forma Tecnológica Que mirara Dentro del vientre Pero ella fue Donde Jehová Aleluya No es negociable No es negociable No es negociable No podemos negociar ¿Sabe qué? No podemos negociar La revelación No se negocia No podemos negociar Como andan algunos Negociando Detrás de hombres Para que le den Palabra profética Para que le hable Esto no se negocia Ay, no es negociable Porque yo no tengo Que pagar por un milagro Yo no tengo que pagar Para que Dios me hable Yo no tengo que pagarle A ningún profeta Para ver que Jehová dice Lo que yo tengo que hacer Es ir Ante el Dios Todopoderoso Ante el Omnipotente Al Dios que lo sabe todo Al Dios que conoce el secreto Al Dios que sabe Cómo los huesos se forman En el vientre De la mujer embarazada Allá a los que quieran Negociar con esto Pero aquí Esto no se negocia Y ella fue donde Jehová Pastor Fipi Secreto A mí me preguntaron Que que yo hice Para hallar gracia Delante de sus ojos Que que yo hice Para que me dejen Predicar en este altar Y yo me eché a reír Y yo dije Yo Es que esto no es un negocio Es que esto no es un negocio ¿Sabe qué? Esta es la obra De Jehová Y lo que hay que hacer Es humillársela Bajo la poderosa mano De Jehová ¿Sabe qué? Hay que demostrar De qué manera usted está hecho Y hay que demostrar Cuáles son los principios Y los valores cristianos Que usted predica Y vive ¿Sabe alguna cosa hermano? Que Dios El que todo lo sabe El que conoce Todas las cosas Hermano Y hice este comentario Porque voy a hacer otro Yo Yo misma me pregunté Yo no sé Cómo a mí Me invitaron otra vez Para allá Porque yo soy tan gritona Y las mujeres Como que no gritan mucho Pero pues hermano En el viento de mi madre Me hicieron así ¿Qué culpa tengo yo? Yo me quito los zapatos Y no me da vergüenza Decir que ando Con zapatos prestados Porque los míos Se me quedaron en Ponce Y cuando estoy Cuando estoy en Canobana Le digo a mi esposo Adiós Y los zapatos míos Para ir a predicar Se quedaron en Ponce Gloria a Dios Que estoy en una casa Que hay gente De pie grande Y me prestaron uno Por poco me caigo Allá afuera Pero llegué Mire ¿Sabe una cosa? El Dios Que todo lo sabe Que conoce el futuro Nosotros tenemos Que aprender Lo que sabía esta mujer Digo yo voy a ir Donde Jehová Y Jehová Y Jehová Me va a decir A mí Que es lo que está Ocurriendo Aleluya ¿Sabe por qué? Porque estaba Que se moría ¿Sabe lo que dijo? ¿Para qué vivo Yo? Hay gente Que toma la actitud De esta mujer Pero no saben A dónde ir Y yo le voy a decir Una cosa hermano Yo Soy Esposa de pastor Misionera Y en Puerto Rico He hecho obra De evangelista Pero estoy tratando De enseñarle A este pueblo Que a los evangelistas No se siguen Se sigue A Dios Y estoy tratando De enseñarle A esta gente Y al pueblo A todo el que va A los lugares Donde yo voy Que si el espíritu Me dice ministra Yo ministro Pero si no me dice Ministra Yo me voy para casa Bien tranquila Si el señor Me dice Pone la mano A que yo le voy a hablar Yo se la pongo Pero si a nadie Jehová me dice Le voy a hablar Le aseguro Que no va a salir Palabra de mi boca Porque nosotros Tenemos que aprender Que cuando usted Quiera saber algo Usted tiene que ir A Jehová Usted tiene que aprender A consultar A Jehová Usted tiene que aprender A ir donde Jehová Y le respondió Jehová Voy a hacerle una pregunta Una pausa aquí Una pausa ponceña ¿Quién trabaja mañana? Levanten la mano Los que trabajan mañana Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho De toda la gentil Que está aquí Ocho, nueve, diez personas Vamos a ponerle Que trabajen mañana Es que yo vi Por allá en mi casa Y decía Guau Que tarde es Para los predicadores Y nos asustamos Pero yo no me voy A asustar hoy Si usted conoce A Jehová Usted no se mueve De ahí Hasta que el culto Se acabe Si usted tiene Una necesidad Que por eso pregunté A los hermanos Que trabajan Que se yo Se levanta A las tres De cuatro De la mañana Yo no puedo Tener aquí Hasta las doce No es que nos vamos A las doce Es que yo traigo Una palabra Que yo quiero Dejarla completita ¿Cuántos se van a quedar Para escucharla? Sigo Porque si no Yo entrego aquí Son las diez De la noche ¿Seguimos? Amén ¿Filpi sigo? Amén Ok Y Jehová le habló Dile al que está A tu lado ¿Te enteraste? Todavía Jehová habla Porque hay gente Que piensa Que Jehová no habla Es que hay gente Que vive angustiado Desesperado Amalgado Porque Jehová No le habla Hermano Jehová habla ¿Sabes? Jehová habla Y le habló Jehová Anda La vashaya Porque el Dios Que yo tengo Es el Dios Que conoce Todas las cosas Mis entrañas Mi cuerpo Mi ser Mi pasado Mi presente Mi futuro Todo él lo conoce Y Jehová Cogió con sus ojos Aleluya Y sabe que Desde antes De que ella quedara Embarazada El Señor Sabía que eran Gemelo Y le dijo Se lo traduzco Español Boricua Negrita Es que tú Querías caldo Y te han mandado Tres tazas Tú querías Estar embarazada Ahí tiene No tiene a uno Tiene a dos Por eso es que Yo he aprendido A tener paciencia ¿Sabes por qué? Porque cuando Uno va desesperado De Jehová Como el hombre Hambriento La mujer le sirve Un plato Que no lo brinca Un toro Y después pesa 500 libras Hermano Hay que aprender Ahí con paciencia Donde Jehová Porque ella estaba Que se moría Si no le daban hijos Ah bueno Por ahí tiene dos Y le dijo Dos senos Dos naciones Hay en tu seno Y dos pueblos O sea Le está diciendo No tienes uno Tienes No tienes uno Tienes dos Y serán Divididos Desde Tus Entrañas Wow Había una pelea Había una división Entre ellos Wow En el mismo vientre Pero dividido Aleluya Hay filpi Qué pena Que yo tenga Que decir Que hoy en día Hay una iglesia Pero dividida Mi alma Lava el cordero Aleluya Hay una Que se dice Llamar iglesia Y hay otra Y hay otra Que es la iglesia Y el señor Le dice Un pueblo Será más fuerte Que el otro Pueblo Mire amado Jehová Lo sabe Todo Y el mayor Servirá Al menor Como es No no pero que eso no es lo que establece la ley Hermano Lo que establecía la ley era Que el menor le servía al mayor ¿Sabe qué significa eso? Eso significa Yo soy Jehová Yo soy soberano Y yo hago como yo quiero Y cuando yo establezco una cosa Es como yo digo Y se acabó Si usted no conoce al soberano Aprenda a conocer al soberano Para que no se asuste Para que no pelea Para que no pelee con el omnipotente Porque el tal no es sabio Dice la palabra Entonces El señor dio un dictamen Sobre ese vientre Y el señor dijo Van a estar peleando Siempre Y el menor Será El mayor Y el mayor El menor Los papeles se van a que Se van a invertir Y cuando se cumplieron los días Aleluya Para dar a luz Y aquí había gemelos En su vientre Mire amado La mujer que ha tenido gemelos Aquí hay alguna Que haya tenido gemelos Usted Si tener uno Es difícil ¿Cómo será cargar dos? Imagín Gloria a Dios Que Dios es tan bueno Yo al principio Que me casé Quería gemelo Pero que bueno Que Dios en su misericordia No hizo eso Porque si yo embarazada De uno Parecía Una cosa exorbitante Imagínese Embarazada de dos Pero yo quiero Que usted vea Imagínese A ese vientre En guerra Aleluya Y usted dirá Pero por qué razón ¿Por qué estaban peleando? Porque desde el vientre Ay mi alma Laba el cordero Desde el vientre Jacob Sabía Que él Debía salir Primero O el que saliera Primero Iba a recibir Una bendición Doble Mi alma Laba Jehová Yo se lo voy a traducir El español Porque parece Que usted No lo entendió ¿Sabe qué eso significa? Hay gente Que desde el vientre Vienen peleando Su bendición Mi alma Laba Jehová Ay Abarra Ay Dios mío Yo no sé Si usted entiende Este lenguaje Yo voy nadando Por arriba Yo no me metido Para abajo Oiga ¿Sabe una cosa? Yo desde el vientre He estado peleando Aleluya ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estaba En el vientre De mi madre Mi madre Quedó embarazada Ella dice Que ella ni sabía Que estaba embarazada Y ya tenía problemas Con el embarazo Estuvo nueve meses Vomitando Nueve meses Aleluya Con unas cosas terribles ¿Y sabe qué pasó? Se volvió loca Mi mamá Se volvió loca Cuando yo estaba En el vientre De ella Mi alma Laba Jehová Yo no sé Si usted lo está Entendiendo Pero yo no sé Qué genética Usted trae Yo no sé Si es que yo soy Rara Roberto Y tú te casaste Con una mujer rara En el sentido De que ¿Sabe qué? Mi genética Este guerrero Mi genética Es de peleador Mi genética Es del que pelea Por la bendición Y no se rinde Mi genética Este cristiano Que cuando Jehová Le promete Le tiene que cumplir Porque yo voy a estar Orando Orando Clamando Hasta que yo reciba Mire amados Yo he visto gente A los cuales Dios le hace Grandes promesas Aleluya Y a mitad de camino Se dan por vencidos A mitad de camino Dejan de pelear A mitad de camino Dejan de orar Gente con grandes ministerios A la primera guerra Que el diablo le hace Aleluya Se quitan del camino Al primer enemigo Que se le levanta Entrega la credencial Al primer enemigo Que se le levanta Al primero Que habla de ellos Aleluya Sueltan el micrófono Y dicen No voy a pelear más No voy a predicar más No voy a seguir más Yo no sé Aleluya ¿Sabe qué? Yo estoy hecha Pero yo le voy a decir algo Cuando yo veo Que el diablo Se levanta contra mí Oh mi alma Alaba Jehová Yo quiero que usted sepa Que anoche A las doce de la noche Yo he tenido una guerra Tan terrible Y aquella guerra Era espiritual Y aquello me decía No vayas a predicar No vayas a predicar ¿Sabe una cosa? Me levanté en la mañana Y le dije Jehová Yo voy para Carolina Temprano En el nombre del Señor Porque hay una palabra Que el diablo No quiere Que yo predique Hay gente Que con la bendición En la mano La sueltan Hay gente Que empiezan a pelear La buena batalla Y cuando ven Que parece Que el enemigo Va ganando Sueltan todo Claro que esto Yo lo he tenido Que aprender Yo he aprendido Que cuando el diablo Aprieta Porque aprieta Cuando parece Que el está ganando No es hora De pelear de pie Es hora de pelear De rodillas Y que todo el mundo Se quede de pie Pero no es negociable Mi alma Alaba el cordero No es negociable El tiempo El tiempo que yo tengo Que estar de rodillas No lo puedo No lo puedo negociar No lo puedo negociar Con el diablo No lo puedo negociar Con la televisión Es hora De que el pueblo Sepa Que cuando el diablo Parece que está ganando Es hora De pelear De rodillas De rodillas De rodillas Aleluya No es negociable No Bum Bim Bam Bum Bim Bam 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 Hermanos Cuando un bebé Va a salir Tiene que ponerse En posición Y encajar En los huesos De la pelvis De la mamá Entonces La mamá Dice Ay me siento Livianita Oye y limpian La casa Que a los dos días Paren ¿Por qué? Porque el bebé Los que han parido Aquí saben Que eso es así Tú te sientes Livianita Es que el bebé Se encajó Y ya no se mueve Más Hermano Ahí no Ahí había Una pelea Esaú Se encajaba Para salir Y Jacob Lo sacaba Aquí voy yo Ay Dios mío Usted lo está Entendiendo Eso era lo que Pasaba Esaú Volvía Y se encajaba Para salir Primero Y Jacob Decía Que no Quítate Que ahí voy yo Mi alma Laba Jehová Entiéndalo Hay que Pelear Hay que Pelear No es Negociable Hay gente Que dice Que ya no Hay que Ayunar Hay gente Que dice Que ya no Hay que Orar Hay gente Que dice Que eso Estar peleando Con el Diablo No, no Eso pasó De moda Yo le voy A decir Una cosa Yo prefiero Seguir Peleando Y llegar Al cielo Que cruzarme De brazos Y que el Diablo Se ría De mí Mi alma Laba Jehová No es Negociable Yo quiero Seguir Orando Yo quiero Seguir Ayunando Yo quiero Seguir Peleando La buena Batalla De la Fe Aleluya Esa bendición Estaba Siendo Peleada Usted Tiene Que entender Esto Porque en Un momento Yo le voy A hacer Alusión A esto Esa U Ganó La batalla Y cuando Le llegaron Los dolores Y el Momento De concebir Resultó Que era En el Momento De la Batalla Que Esaú Estaba Encajado En la Pelvis Y Esaú Salió Primero Mi alma Laba Jehová Esaú Ganó Pero Pero Dice La Historia Que Jacob Que era Un Conquistador Lo Agarró Del Calcañar Por aquí Lo agarró Por aquí Sabe Que Ya me Imagino Que era En el Momento Que lo Iba A agajar Para Sacar Usted Lo está Viendo O yo Nada Lo estoy Viendo En el Momento Que lo Agarró Y lo Tenía Agarrado Para sacarlo De ahí Para él Salir Primero Le llegaron Los dolores A la Madre Sacó La Cabeza Esaú Primero Pero Allá Detrás Salió Jacob Agarrado El Calcañal Como Queriendo Decir Yo He estado Peleando Por esto Hace Tiempo Mi Alma Laba Jehová Luchando Desde el Vientre Y Después Que mi Mamá Se volvió Loca Y el Señor Tuvo Misericordia De ella Y la Sanó Y se Quitaba La ropa Para irse Desnuda Para la Calle Eso Solamente Lo Hacen Las Personas Que Padecen De Las Facultades Mentales Pero Mi Mamá No Está Loca No Se Crea Usted Es Que El Diablo Sabía Quien Iba Nacer Usted Lo Está Entendiendo Hermano El Diablo Sabía Quien Era Usted Cuando Usted Iba Nacer Oiga Y El Diablo No Conoce Mi Futuro Pero Él Algo Debió Ver Alrededor De La Barriga De Mi Madre Cuando Mi Madre Estaba Embarazada Hermano Si Usted No Se Lo Lo Creer No Se Lo Va A Creer Nadie Pero Yo Lo Creo Yo Creo Que Cuando Mi Madre Estaba Embarazada Los Ángeles De Jehová Estaban Alrededor De Ella Y Los Demonios Dijeron Ven Acá En Ponsa Hay Una Mujer Que Tiene Ángeles Cuidándole La Barriga Todo El Tiempo Y El Diablo Dijo Hay Que Levantarse Contra Eso Que Está Ahí Porque Eso Significaba Rabaseme Que Manzoa Ay Eso Que Viene Ahí Debe De Ser Peligroso Nací Un 4 De Julio Día De La Independencia De Los Estados Unidos Y Mi Mamá Dice Yo No Fui Ni A Parir Yo Estaba Tan Grave Que Me Llevaron Para El Hospital Y Salí Pariendo Cuando Salí Me Hicieron Miles De Pruebas Porque Le Ponían Medicamentos A Mi Madre Que Mi Papá Dice Que Ya Estaban Fuera Del Mercado Y Él Los Conseguía En Las Farmacias Y Eran Contraindicados En El Estado De Mi Mamá Pero Para Controlar A Mi Mamá Se Los Ponían Hermano Sabe Una Cosa Después De Yo Haber Luchado Tanto Usted Cree Que Yo Me Voy A Rendir Ahora Esto No Negociable Usted Cree Que Después Que Mi Mamá Pasó Tanto Trabajo Para Parirme A Mi Para Educarme Pasó Mi Adolescencia A Mi Juventud Y Que Yo Me Voy A Rendir Ahora No Sabe Una Cosa Jacob Nunca Se Rindió En Seguir Y Anhelar Esa Bendición Que Saú Ganó Pero Sabe Una Cosa Que Hay Quien Tiene La Bendición De Dios Y No La Valora Hay Quien Tiene La Grasa De Dios Y No La Valora Hay Quien Tiene El Poder De Dios Y No Lo Valora Hay Quien Tiene La Presencia De Dios Y No La Valora Y La Negocea Por Cualquier Cosa Se Lo Traduzco Al Español Boricua Cambia En China Por Botella Ay Dile Que Está A Tu Cuidado Tú Con Lo Que Estás Negociando Cuidado Dile Dile Cuidado Tú Lo Que Estás Cambiando Porque Porque Cuando Uno Negocia También Hay Una Forma De Negociar Y Es Lo Que Llaman Negocio Pelo A Pelo Por Eso Hay Mucha Gente Calva Haciendo Negocio Pelo A Pelo Se Han Quedado Calvo Negocio Pelo A Pelo Es Que Aquí Está Esta Biblia Que Yo No Se Quien Es Será De Fir ¿Verdad? Entonces Yo Le Digo A Fir La Mía También Es Nueva Vamos A Cambiarla Pelo A Pelo Ni Tú Me Dán Y Yo Cójala Y Yo Cambio La Biblia Me Llevo Esta Para Casa Pero Entonces Cuando Yo Voy Para Allá Entonces Yo Digo Ay Esto Está En Chino Yo No Entiendo Esto Esto En Otro Idioma Yo Tenía Que Examinar Lo Primero Yo Tenía Que Verlo Ay 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 Mire Si Usted De Verdad Tiene La Bendición De Dios No La Suelte No La Suelte No La Cambie No La Cambie No La Cambie No Haga Negocio Pelo A Pelo Sabe Que Sucedió Que Estos Muchachos Nacieron Diferentes Como Dijo El Señor Dividido Los Gemelos Se Parecen Hay Gemelos Idénticos Estos Gemelos No Estos Gemelos Eran Totalmente Diferentes Uno Era Pelúo Y El Otro Era Lampiño Uno Era Pacífico Y El Otro Era Mire Del Campo Salvaje Me Gustaba Andar Por Allá Por Los Campos Comiendo Golondrina Comiendo Pajarritos Reinita Por Allá Cazando Y Jacob Jacob No Jacob Era Muchacho Tranquilito De Muchacho Dice que Jacob Habitaba En tiendas Pero Cuando usted Va a hacer Un estudio Profundo De lo que Significa La palabra Tiendas Para entenderlo No es que Estaba Encerrado En la casa Es que Cuando usted Va A la Raíz De estas Palabras Sabe ¿Sabe Que Significa Escuela De Estudio O sea Que Él se Pasaba En las Tiendas Hablando Con los Rabinos Con los Maestros Aprendiendo Hay 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 Dios Mío Si me Meto Ahí De verdad Que No Salgo Porque Hay Gente Que Tiene Que Meterse A las Tiendas Y No A Comprar Hay Gente Que Tiene Que Ir A Las Palabras A Aprender A Conocer Lo Que Está Escrito Para Que Nadie Lo Engañe Para Que No Venga Nadie Con Mensaje Hoy Es Pervertido Adulterado Tratando De Vendernos Un Evangelio Adulterado Con Apariencia De Evangelio Verdadero Tenemos Que Volver A Estudiar La Palabra A Conocer Que Fue Lo Que Dios Nos Dio Yo Vivo Honrada En Mi Adolescencia No Lo Entendía Yo Decía Porque Yo No Habría Nacido En Una Casa Que No Fuera Pentecostal Hoy Yo Le Doy Gloria Al Cordero De Dios Porque Yo Nací En Una Casa Donde Se Me En A Temer A Dios Gracias Al Señor Por Eso Porque Si No No Estuviera Detrás De Estardar En Esta Noche Sabe Una Cosa Cuánta Gente Ha Venido A Mí A Predicarme Sabe Cuánta Gente Ha Venido Donde Mí A Darme Profecía A Decir Que Hablarme Sabe Cuánta Gente Le Ha Ofrecido A Mi Esposo Iglesia Carro Sueldo Sabe Cuánta Gente Le Han Ofrecido A Mi Esposo Llevarnos Estados Unidos Ponernos Una Casa Alquilarnos Un Carro Y Darnos Un Templo Mira Este Es el Templo Que Tenemos Para Ti Pero Sabe Una Cosa El Que Conoce A Jehová No Hay Nadie Que Lo Engañe Sabe Una Cosa Esa Un Peleó Pero Nunca Le Dio Con Investigar Que Había Ganado En La Batalla Que Tuvo Con Su Hermano En El Vientre Mi Alma Laba Jehová Hay Gente Que No Sabe Lo Que Dios Le Ha Dado Hay Gente Que No Sabe A Donde Dios Te Llevó Si Dios Te Llevó A Una Iglesia Donde Se Predica La Sana Doctrina Donde Se Mueve El Poder De Dios Oiga Donde El Espíritu Santo De Dios Es Real Donde Hay Manifestación Del Espíritu No Solo Para Hablar Y Danzar A Palabrar En Lenguas Y Danzar Sino También Para Sacar Pecados Ocultos Y Para Redalguir Y Para Predicar La Palabra Sin Adulterar No Importa Que El Que Diez Me Más Se Enoje Y Se Vaya Quédese Ahí No Negocé No Negocé Lo Que Dios Le Ha Dado Mire Jacob Comenzó A Investigar En En Que Consistía Esta Bendición Y Esaú Por Allá Por El Campo Por Allá Aleluya Y Él Investigando Al Grado Sabe Que Que Un Día Amado Dice Las Palabras Que Guisó Jacob Un Potaje Y Volviendo Esaú Del Campo Venía Del Campo De Trabajar Día Que Está A tu Lado Ale Ale Así Ale No Te Duermas Porque Te Voy A Dar Un Pelliscón Como Te Ve A Dormir Escucha Ahora Lo Que El Hermano Estrella Va Decir Escúchalo Esa es una Estrategia Nada Más Hermano No Es que Usted Este Dormido Es que Eso Somos Predicadores Mire Venía De Trabajar Pero ¿Sabe Cómo Venía? Cansado Cansado ¿Sabe Que Me Dijo El Señor El Señor Me Dijo Adviertele A Mi Iglesia Porque La Veo Cansada El Señor Me Dijo Adviertele A Mi Pueblo Porque Lo Veo Cansado Porque Qué Difícil Es Esto Que Difícil Es Nadar Contra La Corriente Oiga Yo le Dije Al Señor Eso Orando Esta Mañana Le Dije Ay Señor Tú Quieres Que Yo Le Diga Eso Al Pueblo Y Me Dijo Sí Pero Cuando Tú Le Diga Que Nadar Contra La Corriente Es Difícil La Corriente Puede Venir Fuerte La Corriente Puede Venir Como Río Crecido Es Más La Corriente Puede Venir Como Tsunami Que Esto Es Una Corriente Violenta La Corriente De Pecado De Mundanalidad De Inmundicia La Corriente Satánica Que Quiere Mover A La Iglesia De Donde El Señor La Estableció Es Una Corriente Fuerte Que Se Ha Llevado A Muchos Enredados Pero Sabe Que Me Dijo Jehová Cuando Venga La Corriente Dile Que Se Agarren De Mí Que Yo Soy La Roca Incomovible De Los Siglos Yo No Sé De Donde Tú Estás Agarrado Pero Aunque La Corriente Ha Venido Fuerte Solo Se Sostendrán Los Que Estén Agarrados A La Roca Porque Ir A Predicar Mensajes A Comoditicio Según El Pastor Que Te Invita Eso Es Fácil Predicar Un Mensaje Light Donde Las Iglesias Son Liberales Eso Eso Es Fácil Ir A Predicar Una Iglesia Donde No Se Mueve El Poder De Dios Y Predicar Un Mensaje Positivo Eso Me Lo Enseñan Donde Yo Estudio En La Escuela De Medicina Pero Ir A Predicar La Palabra Como Jehová Te La Dicta Cuando Estás Escondido En El Secreto De Jehová Predicar La Palabra Como Jehová Quiere Que Tú Mire Yo Estaba Escuchando A Piña Anoche Para que Usted Sepa Quienes Estaban Aquí Piña Dijo Que Lo Invitan A Predicar Y Que Cuando La Agrupación Sabe Que Piña Cancelan Pues Porque Nadar Contra La Corriente No Es Fácil Y Hacer Lo Que Él Dijo Que Hace Que Todavía No Me Ha Tocado Hacerlo Ale Lucha Me Ha Tocado Hacer Cosas Más Difíciles Quizás Pero Esa No Me Ha Tocado No Es Fácil Predicar Lo Que A la Gente Le Gusta Y Lo Que La Gente Quiere Escuchar Eso Es Fácil Pero Predicar Un Mensaje A La Conciencia Que Te Remueva Las Entrañas Y Lo Que Almorzaste Y Comiste Esta Tarde Predicar Un Mensaje Que Te Haga Recapacitar Y Te Haga Ver Del Lugar De Donde Has Caído Predicar Un Mensaje Bueno Como Como Dijo Piña Noche Que Le Rasque La Llaga A Todo El Mundo Y Que No Importa Aleluya Si Tengo Que Decir A Roberto Prende La Guagua Que Nos Vamos Aleluya Mire Amado No Importa ¿Sabe Por qué? Porque Hoy 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 Tenemos Que Reafirmarnos En Que Aunque La Corriente Venga Con Fuerza Nos Vamos A Agarrar De La Roca Inconmovible Aleluya Mire Jacob Conocía Algo Que Sabo No Conocía Y Como Él Viene Cansado Nadar Con La Corriente Cansa Resistir Al Diablo Cansa Mire Si usted Quiere Vivir Como Dice La Palabra Usted Tiene Que Preperarse Quedarse Solo Porque Los Amigos Van A Desaparecer Porque En Cuanto Hagan Una Cosa Que Saben Que Tú Le Puedes Decir Algo No Te Van A Llamar Más Ni Te Van A Mandar Mensajes Más Ni Te Van A Conseguir En Ningun Lado Porque Están Huyendo Dios Que Hay En Ti Lo Va Matar Te Vas A Quedar Solo Porque Nadar Contra La Corriente Cansa Gota Pero Yo Le Voy A Decir Algo Hay Mucha Gente Que Se Cansaron Hay Gente Que Se Cansado Hay Predicadores Que Se Cansado Hay Evangelistas Que Se Cansaron Y Prefirieron Unirse A La Corriente Y Sabe Por Que Porque Con La Corriente Usted Va por Ir Para Allá Mire Y No Hay Cansancio Porque Usted No Tiene Que Hacer Nada Con Las Manos Ni Con Los Pies Usted Sigue La Corriente Por Ahí La Corriente Se Lo Lleva Pero Le Pregunto Yo Y A dónde Los Llevará La Corriente A dónde Es Que Los Lleva Esa Corriente No No Yo Prefiero Aleluya Estar Agarró De La Roca Y Que Venga El Ataque Aleluya Cada Vez Que Yo Predico Aquí Eso Hasta el Año Me Ven Atacando Pero Aquí Estoy Otra Vez Y El Año Que Viene Si Me Invitan Vuelvo Otra Vez Hasta Que Suene La Trompeta ¿Sabe Por qué? Porque Es Que Quedamos Poco De Los Que Nos Hemos Agarrado En La Roca Y No Nos Hemos Hido Con La Corriente Pero Dile Que Está A tu Lado Cuidado Con El Cansancio Porque Cansancio Es Una Manifestación De La Carne Porque El Espíritu Nunca Se Cansa ¿Quién Es El Que Se Cansa La Carne El Espíritu Siempre Está Presto ¿Quién Se Cansa? La Carne El Problema Es Mire Yo Voy A Yo Voy A Predicar Este Mensaje Como Jehová Me Lo Dio Una Vez Yo Yo Lo Aplico De Una Manera Lo Aplico Usted Verá Que Yo Voy A A A Esto De Mil Formas Yo Creo Que Nunca Le Han Praticado Así Usted De Esta historia Pero oígame Bien Estabu Estaba Determinado Por Dios Que Esa Bendición Era De Él Pero Yo Voy Hoy Ahora A Tomar A Jacob De Otra Formas La Bendición De Jacob Estaba Determinada Que Era Para Él Desde El Vientre Y Estaba Determinado Que El Mayor Servir Al Menor Pero Yo Quiero Que Usted Vea Que Nosotros Sirviéndole A Dios Sobre Todo En Este Tiempo Cuando Yo Quiero Que Usted Sepa Que Satanás Está Atacando El Cuerpo Yo No Sé Si Aquí Lo Han Experimentado Pero Satanás Está Atacando El Cuerpo Jehová Me Lo Dijo A Mí En El 2008 Que Satanás Atacaría El Cuerpo De La Iglesia Y Estoy Hablando Del Cuerpo Físico Con Enfermedades Pero El Señor Me Dijo No Acepte Síntoma De Enfermedad Cuando La Enfermedad Llegue Porque La Enfermedad Primero Se Manifiesta Con Un Síntoma El Primario Puede Ser Dolor El Secundario Puede Ser Fiebre Pero El Primario Cuando Usted Siente El Dolor No No Reciba El Síntoma Inmediatamente Diga Te Reprendo Síntoma En El Nombre De Jesús De Nazaret No Tienes Parte Ni Suerte En Mi Cuerpo Cristo Te Venció En La Cruz Del Calvario Por Eso Ahora En El Nombre De Jesús De Nazaret Ahora En El Nombre De Jesús Te Va Te Va Te Va Y Te Fuiste No Se Quede Con Te Vas Te Vas Te Vas Termine Lo Y Te Fuiste Si Porque Nos Quedamos Te Vas Te Vas Te Vas Y Si No Se Quiere Ir Y Y Jacob Se Aprovechó Del Cansancio Y Jacob Lo Miró Y Le Hice Un Examen Y Saben Una Cosa Nosotros Tenemos Que Tener Cuidado Que El Diablo No Se Vaya A A A A A A A A A Se Cansan Los Padres De Llamar La A Atención A Los Hijo Que Se Canse El Diablo A Los Míos Yo Le Tengo Que Llamar La Atención Si A A A A Que Cristiano El Diablo No Lo Atormentado Con La Música Mundana Todos Los Jóvenes Pasan Por Es Etapa Yo La Pasé También Y Mi Mamá No Se Canso Conmigo Mi Mamá No Se Cansó Ni Mi Papá Tampoco Usted Sabe Una Cosa Cuántas Veces Mi Papá Me Cogía Trayendo Cosas Del Mundo A Mi Casa Usted Sabe Cuántas Me Rompió Y Volvía Y Como Vuelva Y Dale No Se Cansaron No Nos Podemos Cansar Con Nuestros Hijos No Nos Podemos Cansar De Decirle La Verdad La Palabra No Nos Podemos Cansar De Decirle Cuál Es El Verdadero Camino Y Cuál Es El Camino Que Satanás Ha Preparado Como Bonito Para Engañarlos No Nos Podemos Cansar De Decirle Al Diablo Aquí Tú No Tienes Parta Ni Suelta En El Nombre De Jesús Mire No Se Canse De Orarle A Sus Hijo Mis Hijo Ya Son Unos Manganzones Hermano Y Todavía Mi Esposo Y Yo Lo Llamamos Al Cuarto Y Le Oramos Y Le Ministramos Y Después Le Digo Vete Búscame Al Otro Y El Otro Viene Y Vete Al Otro Hasta Los Tres Y Le Digo Esto Lo Que Quiere Jehová Contigo Y Le Oro No Me Puedo Cansar Porque Eso Es Lo Que El Enemigo Está Esperando Que Yo Me Canse El Enemigo Está Esperando Que El Pastor Se Canse De Predicar La Palabra El Pastor No Se Puede Cansar De Llamar La Atención De Predicar La Palabra De Decir Las Cosas Como Son Hay Que Decirlas Y En El Otro Año Vuelve Otra Vez Hermano Y Vuelve Aleluya Y De Repente Pida Dios Señor Trae Un Predicador Extranjero De La Cuchimbamba A Que Le Diga Lo Mismo Que Yo Le Digo Todos Los Días Porque Entonces Creen Pero No Te Canse No Es Negociable Que La Iglesia Por La Fatiga Por La Lucha Por La Guerra Que El Diablo Ha Levantado Aleluya No Es Negociable Que Ahora Por Ese Cansancio Vayamos A Entregar Lo Que Dios Nos Ha Dado Cansado Y Tenía Otra Cosa Que Tenía Hambre Y Ser Hambre Señor Hizo Una Advertencia Contra Unos Cuyo Dios Es El Vientre Esa Buena Cosa Que Nosotros Tenemos Que Tener Cuidado Con El Hambre Este Hermana Cómo Va A Ser Si Si Usted Sabe Cuánta Gente No Ayuna Porque La Vence El Hambre Usted Sabe Cuánta Gente No Puede Ayunar Porque La Vence El Dios Estómago No Ayunan Porque Se Cansaron Y El Dios Hambre Los Gobierna Sabe Cuánta Gente Me Confiesa A mí Hermana Es Que Yo Empiezo El Ayuno Y a Diez De La Mañana Me De Una Revolca Era En Esa Tremenda Que Yo Me Tengo Que La Comer Yo No Puedo Ah Ah Pues Tiene Tiene Que Tener Cuidado Porque Le Va A Pasar Como Esa Con El Hambre Que Tenía Con Ese Olor Que Debía Haber Por El Ambiente Mire Hay Un Olor En Puerto Rico En Enero En Enero Cocinan Una Olla Bien Grande En Una Iglesia En Enero Oiga Y A esa Olla Le Echan De Todas Las Ambumbias Que En Cuentran Para El Buen Entendedor Pocas Palabras Bastan Oiga Y En Enero Baten Esa Olla Bate 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 Ni Que Fuera Temble Que A ver Si El Olor Llega Porque Cuando El Olor Llega Oiga Entonces La Gente Hace Como Los Muñequitos Y Van Siguiendo Sabe Que Que El Olor Del Potaje Del Guiso De Las Lentejas Que Estaba Hacob Le Revolcaron El Hambre A Esa Oiga Y Lo Pusieron En Amenaza Tenga Cuidado Tenga Cuidado Con Lo Que El Diablo Está Moviendo En La Olla Tenga Cuidado Con Lo Que En El Infierno Están Cocinando Que No Se Amenaza Para Tu Vida Y Empiecen A Negociar Ay Dios Mío Yo No Sé La Gente Va A Decir Que Yo Estoy Loca Roberto Cuando Lo que Mira hermano Hay algo que el infierno está preparando Moviendo Porque todos los años Esa olla saca algo nuevo Todos los años Esa olla trae una receta nueva Todos los años ellos tienen Una receta nueva que yo quisiera saber De donde la sacan Todos los años ellos tienen Una cosa que uno se queda En serio En serio En serio Ellos se sacan una cosa Entonces Después empiezan A negociarla A negociarla todo el año A ver quien cae A ver quien llega Porque el problema es que Mientras más cerca llegaba Esaú Más hambre le debía dar Por eso es Que el Señor dijo A través de candelita aquí Hay lugares donde tú no puedes Entrar Hay lugares donde tú no puedes ir Hay lugares donde pagan mil pesos Para predicar una noche Pero yo le voy a decir una cosa Ahora digo yo como digo El apóstol Pérezca Tú y tu dinero Pero esto No es Negociable Mi viña no se vende 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 Nunca un evangelista se hará rico Pero yo le voy a decir algo La riqueza De la familia Colomba Cene Está arriba En los cielos Donde el orino Puede corromper Donde la policia No corrompe Pero el día que yo cobre Por subirme A un altar Diciendo que tengo que pagar luz Y tengo que pagar agua Y tengo que pagar carro Gracias a Dios Que Jehová saldó nuestra guagua ¿Sabe una cosa? A mí no me llamo Firpi A mí me llamó Jehová De los ejércitos A mí me llamó Jehová Los pastores de Puerto Rico A mí no me llamaron Si ellos no le dan Al predicador Lo que Jehová le pone En el corazón Eso es problema De ellos Porque un día Tendremos que darle cuenta A Jehová De los ejércitos Pero el día que yo cobre Por venir a predicar Una iglesia Merezco que Jehová Me tale Me corte la cabeza No es negociable No me importa Lo bueno que huela Y no me interesa Lo bien que paguen Y no me interesa Si su canal llega A mil países Yo le voy a decir algo El Dios que me llamó Ese es mi promotor Yo no necesito Promotor humano No es negociable Iglesia Hay que tener cuidado Con el hambre Yo tengo un Dios Que dice en su palabra No he visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Yo estudio Y son siete mil Cuatrocientos días Por semestre No por año Por semestre Y no los pago Yo los pago a Jehová De los ejércitos Ahí está mi marido Jehová me dijo Yo quiero que tú Te hagas una psicóloga clínica Porque viene tiempo Que los pastores No entrarán a las cárceles Y los psicólogos sí Y yo le dije Bueno pues pague Porque usted es el que Tiene que pagar Y él me paga mi profesión El miércoles empiezo Otra vez Segundo semestre Sabe una cosa Y le voy a decir algo Yo no estoy estudiando Para que me llamen doctora Filpi Nunca jamás se le ocurra Ponerme a mí en un anuncio La doctora va a ser Como yo sea doctora Es el único Que yo quiero Que me llame doctora Es el diablo Ese es el único Que yo quiero Que cuando se dirija Donde mí Me diga doctora Estrella Va a ser En esa yelva Del dios altísimo Ese sí Hay que tener cuidado Con el hambre El hambre Ha hecho que muchos Entreguen la primogenitura Que Jehová le puso En la mano Y otros Están a punto De perderla Cuando el hombre Viene Le dice Dame De comer Tengo hambre Y este Jacob Que listo Que quería Lo que él tenía Le dice Yo te voy a dar potaje Pero véndeme Tu primogenitura Yo estaba Escuchando esto Por la internet Y eso se va a quedar Grabado ahí Y no tengo Ningún temor Que se quede Grabado Para que muchos Otros vengan Y lo sigan Escuchando ¿Sabe por qué? Porque en Puerto Rico Los ministerios Tienen que tener Cuidado Con el estómago Los ministerios En Puerto Rico Tienen que preguntarse Quién es su Dios Y tienen que tener Cuidado Que su Dios No sea el vientre Y tienen que tener Cuidado Mire Porque cuando Esaubio Aquel potaje Porque es que No las ponen bonitas ¿Sabe? No cree usted Hay que estar Bien agarrado De la roca Que tú tengas La luz atrasada Que tú tengas El agua atrasada Que tú no tengas Nada en la compra Y que vengan Y te digan Mira te voy a invitar A mi iglesia Para que tú prediques Te voy a dar 500 pesos De ofrenda Hay que estar Y a que Jehová Y a que Jehová Lo llamó Corre el riesgo De dejar de hacerlo Sabe una cosa Amado Esta primogenitura Aleluya Era algo Tan y tan especial Que el derecho De primogenitura Era considerado Como propiedad Exclusiva Para que usted sepa Del primer Nació de una familia Por lo general El primogenito Heredaba El rango La situación Y las prerrogativas De su padre Venía a ser jefe De la familia O de la tribu Heredaba A sí mismo Una porción Doble De los bienes Paternos Derecho Garantizado Que podía ser Vendido A un hermano Menor Si quería La ley También establecía Que lo podía Vender si quería Pero quien Quiere vender Una bendición Tan grande Quien quiere vender Estar en la presencia De Dios Vamos Ustedes quieren negociar Cojan las PC Para que sea ahí Para que negocien Vamos a negociar Hermanos Tenemos que tener cuidado Para que me sirve Que para que me sirve Que para que no sirve Usted no sabe Que usted es heredero Usted no sabe Que a través de Cristo Jesús Yo no he recibido Yo he recibido Una bendición Más grande Que la que De Saúl Y más grande Que la que Jacob también Obtuvo Usted sabe una cosa Que a través De Cristo Jesús Yo he tenido La herencia Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Usted no sabe Que mi bendición Es triple Que mi bendición Es más grande Que mi bendición Es más grande Aleluya Que muchos Que se codean Por ahí Diciendo Que son grandes En el reino Cuando no conocen En qué consiste El reino El reino De Dios No es comida Ni es bebida El reino De Dios Es justicia El reino De Dios Es gozo El reino De Dios Es paz Y el reino De Dios Es santidad Aleluya Me voy Para Ponce Usted sabe Una cosa Que aquel hombre Dijo Pequeño Me vale Y alguien dice Y total Que lo va a saber La estingar El campo Que puede pasar Que puede pasar Que que puede pasar Lo que le pasó Es aún Jacob le dijo Prométemelo Júramelo ¿Sabes por qué? Porque ni el mismo Jacob podía creer Que su hermano Estaba vendiendo Lo que tanto trabajo Le había costado En el vientre ¿Sabes una cosa? Yo a veces me quedo Pasmada Y digo De verdad ¿Cómo? ¿En serio? ¿Tú estás hablando En serio? ¿Cómo es? ¿Qué? Que yo voy a negociar Este evangelio Y esta palabra Que yo voy a cambiar Esto Que yo voy a cambiar Mi salvación No, no, esto no es Negociable hermano Se lo dio No considerando Deme 15 minutos Que me voy No considerando Lo que Jehová Le había puesto En la mano No es negociable Cambiar la santidad Por la inmundicia No es negociable Hemos hecho Hemos hecho Negocios Flojos Cambiando chinas Por botella Para que las iglesias No se vacíen Para que nadie Diga nada De mí Si al fin Y al cabo El que tiene Que decir algo Se llama Jehová De los ejércitos Y él no puede Ser burlado Mire Esaú vendió Su primogenitura Y dice el libro De Hebreos En el capítulo 12 Que después Con lágrimas Trató de recuperarla Pero ya Era Tarde Oiga bien Lo que yo estoy Predicando En esta noche Yo le estoy diciendo A la iglesia Que guarda La santidad Que tenemos Que tener cuidado Que no nos Encontremos Como Esaú Vendiendo O a punto De vender Lo que Jehová Nos entregó Como una Grande herencia ¿Sabe Que no es negociable? Que de ser Una nación Santa Y de ser Un pueblo Escogido Nos convirtamos En un pueblo Impío No es Negociable ¿Sabe Que dice La palabra? Pero vosotros Sois linaje Escogido Real sacerdocio Nazón Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para que Anunciáis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Vosotros Que en otro Tiempo No erais Pueblo No éramos Nada No teníamos No teníamos No teníamos Nada Mas ahora Somos Pueblo De Dios En otro Tiempo No habíais Alcanzado Misericordia Ahora Habéis Alcanzado Misericordia No es No es negociable Que después De haber Predicado La sana Doctrina Ahora Estemos Predicando Una doctrina Falsa No es Negociable Aleluya Que después Que hemos Guardado La verdad Ahora Estemos Cambiándolo No es Negociable No es Negociable Que siendo Jehová Nuestro Dios El Rey De Puerto Rico Hayamos Dejado Que Satanás Se adueñe De nuestra Isla Bienaventurada La nación Cuyo Dios Es Jehová El pueblo Que él Escogió Como heredad Para sí No es Negociable Hermano Esta isla No es La isla Del terror Esta es La isla Del cordero No es Negociable No Negociemos Esto Parémonos En la brecha Y digámosle A Satanás Jehová Buscaba Uno Y ha Encontrado A uno Para que no Destruya La tierra No es Negociable Que hayamos Dejado A Jehová Para seguir Hombre Sabe Que dice Primero de Samuel Capítulo 8 Versículo 7 Y el Señor Dijo Samuel Escucha La voz Del pueblo En cuanto A todo Lo que Te digan Pues no Te han Desechado A ti Sino Que me Han Desechado A mí Para que No seas Rey Sobre Ellos No es Negociable El gobierno De Dios Sobre nuestra Vida No es Negociable El gobierno De Dios Sobre la Iglesia No se Puede Negociar El que Dios Sea El Dios Y Señor De nuestra Vida Para seguir A hombres Para seguir A hombres Si el pastor Se cae O cae En adulterio Y se va Son 100 Los que se caen Por el mismo Chorro No servían A Dios Servían Al hombre Aleluya Si se descarría Papá y mamá Los hijos Se descarrían Si se descarría La mujer El marido Se descarría Y si se descarría El marido La mujer Se descarría ¿A quién Estamos sirviendo? A Dios O a los hombres Mi alma Alaba Jehová ¿Cómo puede ser Posible Que yo esté En un lugar Y que yo Escuche Una palabra Que va En contra De lo que Está escrito Yo le voy A decir Algo Amado Lamentablemente Es difícil Poder escuchar Emisoras cristianas En este tiempo Porque han Dejado a Dios Para seguir A hombres Ándale Vasquía La vashanda La vashaya Yo le voy A decir Una cosa Amado hermano Perdóneme Que yo lo diga Desde este altar Pero desde este altar Yo tengo autorización Del cielo Para decirlo En Puerto Rico Hay una emisora Católica Y en esa emisora Yo no oigo A protestantes Predicando En Puerto Rico Hay una emisora Católica Y en esa emisora Católica Aleluya Yo todavía No he escuchado A Fispi Predicando En esa emisora Católica Ahí predican Los católicos Ahí rezan Los católicos Ahí tienen parte Los católicos En Puerto Rico Hay una emisora Adventista Y yo siendo Pentecostal Yo no puedo Ir a esa emisora A pedir una Programación Me dan ganas De ir un día A ver qué pasa Para después Volverle a contar ¿Sabes qué? Me van a decir Que no Porque me van a decir Usted no predica Lo que nosotros Predicamos Usted no cree Lo que yo creo Entonces ¿Cómo puede ser Posible Que en Puerto Rico Hayan emisoras Cristianas Que pasan Música Mundana Música Mundana Que están En los tuenis Del mejor De la semana Que la iglesia Se cansó Se cansó Hemos dejado A Dios Para seguir A los hombres Yo soy De las que creo Que desde la emisora De mi concilio Hasta la emisora Más pequeña De este país Si Jehová Los llamó Jehová Los tiene que Respaldar Predicando La verdad Si hay que Buscar gente Que predique Falsa doctrina Y si hay que Buscar DJ Para las emisoras Cristianas Para que se Parezcan Al mundo Entonces Nosotros Hemos estado Negociando Hace tiempo La herencia Que Jehová Nos dio Mire No es negociable No es negociable Que negocien En la plaza En la plaza Pública La libra A unos 50 A 98 Y a 50 Y a 50 Que negocien Con los demonios Todo lo que quieran Es más El que le quiera Vender El alma Al diablo Que se la venda Es su responsabilidad Pero yo Desde este altar Digo Que no es Negociable Que estemos Dejando De imitar A Cristo Para imitar Al mundo Para imitar Al diablo Para imitar A los demonios Ay Dios mío Ay Señor Vamos a hablar Ustedes quieren Que yo hable De imitador A mí el que me Quiera imitar Mire Quítese los zapatos Para que usted vea Como le van a decir Como estrella Pero La gente me pregunta ¿Qué te pasa? Yo no sé Yo siento un poco Me lo tengo que quitar Porque si no Van a seguir volando Y le doy a alguien Con la cabeza En la cabeza Es mucho O sea Que él se hace Una raya Yo quisiera Que el Señor Le mostrara A los demonios Con las rayas Entonces Quieren venir A la iglesia Imitando Pero como yo No soy ciega ¿A quién imitan? ¿A quién imitan? Si aquel Hacia Entonces nosotros Tenemos que hacer así Si allá permiten Y si allá danzan Si aquel Tiene concierto Y deja que danzan Pues en el mío Tienen que danzar También Si aquel Hace Aniversario Yo también Tengo que hacer Aniversario Yo llevo 19 años Predicando la palabra Sin celebrar Un solo aniversario En el cielo Que me lo celebren A mí Hermano Mi mamá me dijo Estrella Mira que viene Un predicador Para el coliseo Que se yo Ni qué Y le dije Ay mami Yo tengo un problema Con ese predicador Yo no lo conozco Pero en ningún lado Menciona a Cristo Eso es Fulano Fest Fulano Fest Pues esa fiesta Es de fulano Ahí no va a estar Dios Porque esa fiesta No es para Dios Esa fiesta Es para el fulano Mire amado ¿Sabe qué dice la palabra? Para que no digan Que soy yo Para que no digan Que yo soy legalista Porque no me molesta O me digan Rajatabla Que tampoco me molesta ¿Sabe qué me molestaría? Que me dijera El liberal Eso sí que me molestaría ¿Sabe qué dice aquí? Sed pues imitadores De Dios Como hijos amados Andad en amor Como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo Por nosotros Ofrenda y sacrificio A Dios En olor fragante Pero fornicación Oye Esos fornicarios Se inventan Y ya los muchachos Están imitando a todo el mundo Y no saben De dónde sale Oye Y están Aleluya Mirando el artista Que se pone Que se quita De qué color De qué rabo Si tiene rabo Si tiene rabiza Yo no sé Como chiringa Pendiente Si la rabiza Es larga o corta Para ellos imitar Pero fornicación Y toda inundación Y toda inundicia o avaricia Ni aún se nombre Entre vosotros Como conviene Como conviene ¿A qué? ¿A qué dice la palabra? ¿A santos? A santos Ni palabras deshonestas Ni necedades Ni truanerías Que no convienen Sino antes bien Acciones de gracia Porque sabéis esto Que ningún fornicario O inmundo O avaro Cuyo dios Cuyo dios es el vientre Que es idólatra Tiene herencia En el reino De Cristo Y de Dios Pero sabe Que dice Nadie Ah Cuidado con la olla Yo se lo dije En español Boricua Cuidado con la olla Con los que están Cocinando Cuidado con los olores Que están corriendo Por las esquinas Nadie Os engañe Con palabras Vanas Porque por estas cosas Viene la ira de Dios Sobre los hijos De desobediencia No seáis pues Partícipes Con ellos Porque en otro tiempo Erais tinieblas En otro tiempo Hacíamos esas cosas Mas ahora Sois luz en el Señor Andad Jóvenes como es así Andad Como hijos De luz Porque el fruto Del Espíritu Es en toda bondad Justicia Y verdad Comprobando Lo que es Agradable Al Señor De que me vale Que le guste A la gente Si no le gusta A Dios Ah no Porque a mí Se me llenó El concierto Y eso estaba Abarrotado Que dimos Dos funciones Le gusta a la gente Pero le gustará a Dios Cuidado A donde usted Se mete A ver Quién A escuchar A quién No dan Diezmos En las iglesias Y ni ofrendan Pero pagan 50 pesos 25 20 Para ir a un concierto No participéis En las obras Infructuosas De las tinieblas Sino más bien Reprendedlas Si han entrado A la iglesia De quien es la culpa De nosotros Porque nosotros No las hemos Reprendido Nosotros hemos Decidido Que estamos Cansados Y la vamos A imitar El Señor Reprenda al diablo No es Negociable Porque vergonzoso Es aún hablar De lo que ellos Hacen Esto es palabra Más todas las cosas Cuando son puestas En evidencia Por la luz Son hechas Manifiestas Por eso es que Hay que hacer Estas actividades Para sacarlas A la luz Para hablarla Porque la luz Es lo que manifiesta Todo Por lo cual dice Despiértate tú Que duerme Y levántate De los muertos Y te alumbrará Cristo Un chispitito Más El 15 Y el 16 Mirad pues Con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Por tanto No seáis Insensatos Sino entendidos De cual es La voluntad Del Señor Por eso es que No es negociable Y esto se tiene Que acabar ¿Qué se tiene Que acabar? Si aquel dice Yo digo Si aquel habla Yo hablo Si aquel baila Yo bailo Si aquel se mundanaliza Yo me mundanalizo Si aquel se pinto Yo me pinto Si aquel canta Música mundana Yo voy a cantar Música mundana Yo le voy a decir Una cosa Esto no es negociable Y la palabra Valida tanto Lo que yo le estoy Diciendo a ustedes Que en un momento Josué se paró Y dijo Si no os parece Bien servir al Señor Escoged bien A quien sirváis Si a los dioses Que sirvieron Vuestros padres Que estaban Al otro lado Del río O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero yo y mi casa Serviremos A Jehová En español Boricua Josué dijo No es negociable No es negociable No sirvan Ustedes A quien Ustedes Quieran Pero yo Y mi casa Serviremos A Jehová Pónganse de pie Para que me agite Para irme Primera de Reyes 18-21 Y Elías Se paró Frente a ellos Y dijo Hasta cuando Seguirán Indecisos Titubeando Entre dos Opiniones Oiga lo que Dice el Señor Anda Ay hermano No se asombre Porque viene Tiempo Donde Se van A decidir Y van A manifestar Lo que son Y lo que tienen ¿Sabe Que dice La palabra? Que cuando Elías Le dijo Si a los dioses Que sirvieron Perdón Si le dijo Si el Señor Es Dios Síganlo Y si Baal Es el verdadero Dios Entonces Síganlo Y dice La Biblia Mas el pueblo Guardó Silencio No es No es negociable Que se callen Los falsos Profetas Que se callen Los que se tienen Que callar Pero el pueblo No puede Seguir en silencio El pueblo Tiene que Pararse Firme Y decir No vamos A respaldar Lo que no Es de Dios Porque no Es negociable Ya mismo Yo voy Ay Dios Mío Señor Amado Ayúdame Padre Jehová No es Negociable Que hayamos Dejado De guardar Una salvación Tan grande Y pensemos Que seremos Salvos Llenos De inmundicia No es Negociable La salvación Si no la Guarda La pierdes Te arriesgas Como escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande La cual Habiendo sido Anunciada Primeramente Por el Señor No fue confirmada Por los que oyeron Mire Si supiera Que me falta Una No es Negociable Que hayamos Contaminado Nuestros altares En vez de Santificarlos No se puede Seguir Negociando Esto No Eso no es Negociable Ezequiel 22 26 Sus sacerdotes Violaron Mi ley Y contaminaron Mis santuarios Entre los santos Y los profanos No hicieron Diferencia Ni Y distinguieron Entre Inmundo Y limpio Y mis días De reposo Apartaron Sus ojos Y yo he sido Profanado En medio De ello A Dios A Dios Como es Que cuando Nosotros dejamos Que se profana El santuario El nombre De Dios También es Profanado Lo sabía Mire No es Negociable ¿Sabes Que los ministros Se sigan Convirtiendo En artistas Y nosotros Sigamos Patrocinándolos ¿Sabes Que no es Negociable Que en una Entrevista Un entrevistador Muy famoso De televisión Entreviste A un muy famoso Cantante No es De Puerto Rico Y le diga Usted es cantante Cristiano Usted canta Música Cristiana Y el dijo No yo canto Música Positiva Para cambiar El corazón Del hombre Como es Se avergüenzan De ser Cristianos Y todavía Los escuchamos Para orar Y para ayunar Iglesia Que despierten Los muertos Que despierten Despierte La iglesia Como es Que graban Videos Y los suben A youtube Y parecen Impíos Y mundanos Y después Vienen Con la manga Larga Y el traje Largo Al altar De la iglesia A cantar Nosotros Somos los Culpables Porque nosotros Somos los Que lo invitamos Hermano Y usted dirá Hermano Que fuerte Te llaman Pastor Y te cobran 500 Dile pues Los 500 Que no te voy A dar Son mil Pero no Vienes Para mi Iglesia Iglesia No es tan solo No es negociable Cuando los Disque Ministros Convertidos En artistas Escriben Himnos Disque Himnos Porque ahora Son canciones Los cuales Se pueden Usar De manera Cristiana Y secular También Oigan 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 Si quiere Yo le digo El nombre Cuando yo Me bajé Ahí Se lo Digo Se lo Digo Sabe Que Escribió Dos canciones Y dos Canciones De esas Lo mismo Se la puede Cantar Un hombre A un hombre Como una mujer A otra mujer Cristiano 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 Y en mi casa Y yo Escuchando Esa música En mi casa Y yo Profanando Mi casa Y yo Profanando El templo Iglesia No es negociable Pero sabe Que nos ha pasado Isaías 29 Dice Deteneo Y maravillado Ofuscado Y cegado Embriagado Y no de vino Tambaleate Y no de cibra Porque Jehová Derramó Sobre vosotros Espíritu De sueño Y cerró Los ojos De vuestros Profetas Y puso Velos Sobre las Cabezas De vuestros Videntes Y os será Toda visión Como palabras De libros Sellados El cual Si dieran Al que sabe Leer Y le dijeran Lea Ahora esto Él dirá No puedo Porque está Sellado Le quitaron El espíritu No hay Visión No hay Visión Están Totalmente Ciego Termino Diciéndole Dos males Ha hecho Mi pueblo Mire que no Dice los Impíos Dos males Ha hecho Mi pueblo Me dejaron A mí Fuente De agua Viva Y cavaron Para sí Cisterna Roca Que no Retienen Agua Que podemos Hacer O sea Dijo Venir Y volvamos A Jehová Porque Él arrebató Y nos curará Y rió Y nos vendará Nos dará Vida Después de dos Días En el tercer Día Nos resucitará Y viviremos Delante De él Y conoceremos Y proseguiremos En conocer A Jehová Como el alba Está dispuesta A su salida Y vendrá A nosotros Como la lluvia Como la lluvia Tardía Y temprana A la tierra Que tenemos Que hacer Buscate a Jehová Mientras puede ser Hallado Llamarle En tanto Que está Cercano Deje limpio Su camino Y el hombre Nico Sus pensamientos Y vuélvase A Jehová El cual Tendrá De él Misericordia Y al Dios Nuestro El cual Será amplio En perdonar ¿Sabe por qué? Porque Jehová Dijo Porque mis pensamientos No son vuestros Pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Como son más altos Los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que De vuestros pensamientos No es negociable No es negociable Lo que Dios Nos ha dado El conocimiento De él El poder Tener acceso Al trono De la gracia El perdón De nuestros pecados De saber De saber que tenemos Un Dios Que solamente Con abrir Mire Los ojos Sin abrir la boca Abra los ojos Nada más Y ya el Señor Sabe que es lo que usted quiere Muchos se han ido Por la corriente Muchos han tenido miedo Porque han pensado Porque han pensado Morirse de hambre Pero sabe una cosa Yo creo que todavía Hay rodillas Que no se han doblado Ante los bajales Yo creo que todavía Queda pueblo En este Puerto Rico Y la que no está aquí Que podemos decir Al Señor Nos vamos a volver A ti Yo quiero que todo el mundo Pase al altar Hermano No voy a ser llamado Individual Yo quiero un llamado Para todo el mundo Es tiempo De volvernos A Dios Es tiempo De dejar Los negocios Es tiempo De dejar De vender La palabra Que toda fuerza satánica Que quiere callarle la boca A tu iglesia Sea reprendida ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Padre que todo lo que hace Que tu iglesia Este considerando El potaje El guiso Que el diablo Ha estado preparando Oh Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Que no vendamos Que no vendamos Que no vendamos Que no vendamos Este evangelio Tan hermoso Que no cambiemos Nuestros principios Y nuestros valores Morales Aleluya Gracias al Dios Que todo lo recuerda Sabe que no es negociable Varón y hembra Los creó No es negociable Ya estaban profetizados Muchos años Desde el 1971 En el 1976 En el 1993 En el 1996 Y cuantos más profetas Han estado hablando Acerca de la hora De demonios De aleluya Homosexuales Y lesbianas Que se levantaría No es negociable No es negociable Lo impío Es impío El que esté limpio Limpiese más Y el que esté sucio Se va a seguir Ensuciando más Pero Dios Nos está llamando A seguir limpiándonos Límpiame Santifícame más Quita Todo lo que no es tuyo En mi vida Quita Lo que no te agrada Quita Oh Dios Lo que no es tuyo Señor Aleluya Tu palabra No venderé Oh si Señor Tu palabra No venderé Tu palabra No venderé Tu palabra No venderé El mensaje No venderé El mensaje No venderé Tu presencia No la venderé Tu presencia No la cambiaré Tu gloria No la cambiaré Tu gloria No la cambiaré La opción La opción No la venderé La opción No la venderé El poder No lo venderé El poder No lo venderé Mi viña Mi viña Mi viña No se vende 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 Mi viña no se vende, mi viña no se vende, mi viña no se vende, mi viña no se vende Que la venda el que quiera, pero la mía no la vendo, que la venda el que quiera Pero la mía no la vendo, que la venda el que quiera Mi viña no la venderé, no la vendas, dile al diablo, avíselo, avíselo No es negociable, no es negociable, no es negociable, no es negociable No, 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 con esto no hacemos negocio, está escrito, está escrito, sin santidad Nadie verá al Señor Mi viña no la venderé ¿Qué hacemos el Mar Estrella? Si la corriente está tan fuerte Los pastores llaman, comentan que dicen Es que ya casi no hay ministerio que uno puede invitar Las ovejas andan buscando un pastor que los pastoree Yo sé que el pueblo está cansado, amado Pero que el cansancio No permitas que el cansancio Te haga entregar lo que tanto has peleado Después de haber peleado tanto en esta isla Después de haber ido por todo Puerto Rico Jalda arriba y jalda abajo No es momento, hermano De que estemos predicando evangelio Que no sea como el que esté escrito Yo sé que hay quien nos critica Porque dice Que esto es, nosotros somos más que por fuera Es que yo le voy a decir algo Yo no puedo tapar la mano con el cielo Yo puedo meterle el traje largo Y la manga larga Pero el día que yo entregue mi herencia El día que yo venda mi herencia Que no me vista, que no voy ¿Sabes? Que no me vista Porque ¿sabes qué? Que en aquel día Vendrán unos y dirán En tu nombre Echamos fuera demonios En tu nombre Los enfermos fueron sanados Y el Señor ¿Qué les va a decir? Apartado De mí Hacedores De maldad Aleluya El que practica A la esposa Hay gente que se resbala y se cae Pero se levantan Pero hay gente que se cae Y se quedan practicando ¿Sabes algo iglesia? Termino con esta palabra El Señor me dijo Porque yo sé los pensamientos Que tengo para la isla del Cordero Porque yo sé los pensamientos Que yo tengo para Puerto Rico ¿Sabes una cosa? Deberíamos agarrarnos del Señor Como nunca antes hermano Dejemos las trivialidades Las cosas que nos hacen desmayar Déjala Y entremos en una búsqueda profunda con Dios ¿Sabes cuando usted sabe que un cristiano Miren Está parado Cuando viene el enemigo Y da con fuerza El enemigo tiene que dar la vuelta e irse Porque sabe que dice ese cristiano Yo conozco quien es Jehová Yo conozco esta palabra Y yo no me voy a rendir Yo voy a seguir peleando Mi bendición se acerca El Rey ya viene Yo no estoy peleando aquí por otra cosa Iglesia Yo no sé por qué usted pelea Pero yo peleo por el reino de los cielos Yo peleo por el reino de los cielos Aleluya Y el Señor está buscando ¿Sabes qué? Un pueblo que se santifique Para Dios Para Dios Para Dios ¿Sabes que algún análisis todos los días hermano? Lea la palabra Si lo que usted siente No va de acuerdo a la palabra Haga lo que hizo un joven que me testificó Viene del mundo Arrastrado De lo más bajo Que usted se puede imaginar Me dijo Cada vez que sentía algo aquí Me iba para el monte Y bajaba del monte Y volvía otra vez Y esas pasiones Todavía volvía para el monte Dios ¿Sabe cuántas veces Tuve que volver? Todas las semanas Durante un año Todas las semanas Los fines de semana Yo tenía que estar metido en el monte Porque lo que traía Era tan fuerte Que cada vez Le salía Y volvía otra vez ¿Y sabe qué dijo? Hasta que un día Yo sentí la liberación Y lo que yo tenía adentro Me soltó Y nunca más volví Mire hermano Cuando usted sienta Que el viejo hombre Se le quiere levantar Que ciérrese en el cuarto Y diga Yo no voy a comer hoy Y yo voy a ayunar Porque hay algo Que me está perturbando Y esto no es negociable Yo no voy a dejar a Dios 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 No lo dejaré Porque pelearán contra mí Pero no me vencerán Pelearán contra mí Pero no me vencerán Pelearán contra mí, pero no me vencerán Pelearán contra mí, pero no me vencerán Aleluya Diga conmigo Señor Otra vez Señor En esta noche Aquí estamos en este altar Un año más Diciéndote Que queremos Que nos santifiques Que nos llenes de ti De tu presencia Que tu poder Se derrame Sobre mi vida Para quitar La mundanalidad La inmundicia Y el pecado De mi vida Arranca Lo que no te agrada Comienza Con mi carácter Y mi temperamento Luego sigue Con mi corazón Y mis pensamientos Hazme un hombre O una mujer Íntegro Delante de ti Señor Que yo pueda levantar mis manos Limpias A ti o Dios Pero sobre todas las cosas Que yo entienda Que no es negociable Que no puedo vender Que no puedo vender La herencia Que tú me has dado La gloria Y el evangelio Que has depositado Sobre mis hombros Señor Porque en lo que tú vienes Yo soy testigo tuyo En la tierra Y yo quiero ser Imitador de Cristo Imitador de la palabra Quita Toda Inclinación De mi vida A imitar al mundo Quita la Señor Arráncala Estírpala Estirpa de mi corazón Lo que no conviene Lo que no te agrada Lo que hace Que yo Me separe de ti La impiedad Arráncala Y que yo pueda hacer Separación y diferencia Entre ellas En el nombre de Jesús Espíritu Santo Santifícame Lávame Límpiame Señor Pero que yo con autoridad Pueda señalar El pecado Y lo que no te agrada De tal manera Que el ciego Abra sus ojos Y el sordo escuche Para que esta palabra Penetre A lo más profundo Del corazón Pedimos perdón Por nuestros pecados Nuestras faltas Por las veces Que no hemos hecho Lo que tenemos que hacer A la vez Pido perdón Por Puerto Rico Por el gobierno Por la iglesia Por los pastores Por los ministerios Por no enseñarnos La palabra Como es de vida Por tratar de adornar La palabra Y engañar al pueblo Pero queremos Pero queremos Que tu espíritu Nos hable Personalmente A nuestra vida Y que nos Corrijas De tal manera Que podamos ser Aceptables Ante tu presencia Señor Señor Lávame más Y más Más Y más De mi maldad En el nombre De Jesús Santifícame Y prepárame Y prepárame Para el día De la redención Que cuando suene La trompeta Yo me vaya contigo Señor Te estoy esperando Ven Señor Jesús Tu iglesia te espera Que este año Señor Pueda ser un año Donde la iglesia Pueda mantenerse Agarrada A la roca Que es Cristo A la roca Incomovible Y aunque se levante El enemigo Como río Yo pueda mantenerme Aunque venga La corriente Contraria Yo no me vaya Con la corriente Sino que yo Permanezca En lo que hasta aquí Hemos creído En la sana Y verdadera Doctrina Lo que está escrito Como tú dijiste En el desierto Cuando Satanás Detentó Escrito está Satanás Está escrito Y por cuanto Está escrito Es ley En nuestra vida Ayúdanos A someternos A ella En obediencia En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Nos vamos Paponce Pero miren Oigan Quédese ahí Que nos vamos Aquí voy a entregar Dos veces Es más Tres Cinco Para irme Para Ponce Su gloria Cubrió los cielos Y la tierra Y la tierra se llenó De su alabanza Su gloria cubrió Los cielos Y la tierra se llenó De su alabanza El resplandor Fue como una luz Rayos brillantes Salían De sus manos Y el resplandor Y el resplandor Y el resplandor Fue como una luz Rayos brillantes Salían De sus manos Su gloria Cubrió los cielos Y la tierra se llenó De su alabanza Su gloria Cubrió los cielos Y la tierra se llenó De su alabanza El resplandor Fue como una luz Rayos brillantes Salían De sus manos Y el resplandor Fue como una luz Rayos brillantes Salían De sus manos Y ahí estaba Y ahí estaba Ahí estaba Escondido Su poder Y ahí estaba Y ahí estaba Su gloria Cubrió los cielos Y la tierra Y la tierra se llenó De su alabanza Su gloria Cubrió los cielos El resplandor Fue como una luz Rayos brillantes Salían De sus manos El resplandor Fue como una luz Rayos brillantes Salían De sus manos Y allí estaba Y allí estaba Y allí estaba Escondido Su poder Y allí estaba Allí estaba Allí estaba Escondido Su poder Los sanos Le dicen Santo La iglesia Le dice Santo Los carubines Le dicen Santo 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 Su gloria Cubrió los cielos su gloria cubrió los cielos, su gloria cubrió los cielos, su gloria cubrió los cielos, allí estamos, allí estamos, escondido su poder, escondido su poder, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, su gloria cubrió los cielos, Dios mío, el resplandor fue como una luz, rayo brillante, el resplandor fue como una luz, rayo brillante, allí estaba, 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 escondido su poder, escondido su poder, escondido su poder, escondido su poder, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, su gloria cubrió los cielos, el resplandor, rayo brillante, salía entre sus manos, viví que a los eventos, 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 que no se venden, que no, que no, que no, que no, que no, que no, aleluya, allí estaba, allí estaba, allí estaba escondido su poder, su poder. Su poder, no la vento porque aquí hay poder, no la vento porque aquí hay un símbolo, no la vento porque aquí hay poder. No la vento porque aquí hay un símbolo. No está en venta, diablo No está en venta, no está en venta No está en venta, que no la vendo Que no la vendo, que no la vendo Que no la vendo, que no la vendo Que no la cambio Que no la cambio, que no la cambio Que no la cambio Porque aquí hay poder Dios te bendiga, iglesia Dios te guarde